Alex Padilla se declara fan de Memo Uchoa. Le pedí a mi mamá que me comprara sus camisetas. Alex Padilla es uno de los nombres más sonados en las últimas semanas debido a que el portero recientemente ha podido debutar con el Athletic Bilbao y ha sido llamado por Javier Aguirre al igual que se ha declarado fan de Memo Uchoa. Aquí te contamos los detalles. Uno de los nombres que han comenzado a tomar relevancia en México ha sido el de Padilla. El portero era uno de los elementos que se encontraba desarrollando su carrera en las inferiores del Athletic Bilbao. Una lección de Unai Simón le abrió las puertas para poder debutar en el primer equipo vasco. Realizó su pretemporada con el equipo. Incluso vio actividad en los primeros dos cotejos de la liga. Su nombre comenzó a sonar en España tras su destacada actuación ante el Barcelona. Alex tuvo atajadas clave en contra de Robert Lewandowski. Un aliciente es que Simón regresará hasta el siguiente año, lo que genera que puede tener más minutos en el resto de la temporada en las diversas competencias. De igual modo, sus primeros dos partidos le han bastado para convencer a la nueva selección mexicana de Javier Aguirre. Una de las posiciones que ha tenido cambios en los últimos meses ha sido la portería, dando el cambio generacional con Memo Uchoa, elemento del que Alex Padilla se ha declarado fan. ¿Alex Padilla es fan de Guillermo Uchoa? Recientemente el portero ha dado una entrevista en su primera concentración con México para las redes sociales de la selección nacional. Me gustaría pasar todos los años viniendo a México con la selección, hasta el día que ya no juegue más al fútbol. Yo soy mexicano, lucharé por este escudo, por este país, agregó el guardameta que debutó en la Liga de España. Una realidad es que en la entrevista también mencionó, a mi mamá siempre le pedía que me comprara las camisetas de Memo Uchoa. Una realidad es que el histórico portero mexicano pueda regresar a la convocatoria tras encontrar a Cómodo en la primera división de Portugal. De igual modo, Alex Padilla ha mostrado que sigue de cerca en la Liga MX, debido a que cuando se dio a conocer la convocatoria se filtró una foto del portero que juega en España con la playera de las chivas. Situación que ha abierto especulaciones sobre el equipo favorito del guardameta. Es importante mencionar que tiene un padre español y madre mexicana. Alex nació en Sarovs, ciudad que forma parte del país vasco y que le permite jugar con el Athletic, equipo en el que solo pueden jugar futbolistas vascos. Caso similar al de Chivas que solo permite mexicanos en sus filas. Padilla puede debutar en el primer equipo de México el próximo 7 o 10 de julio. El combinado nacional se enfrenta a sus similares de Nueva Zelanda y Canadá. Es importante mencionar que Alex Padilla ha representado al tri en selecciones nacionales inferiores. Ahora puede tener cabida con el equipo mayor. Por otro lado, México femenil contra Colombia. ¿Cómo y dónde ver el Mundial Sub-20? México femenil versus Colombia juega la jornada 3 dentro del Mundial Sub-20. Y aquí te decimos horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver este partido. El equipo tricolor comandado por Ana Galindo está buscando sellar su pase a la ronda de octavos de final. Sin embargo, se enfrenta ante el combinado anfitrión del certamen que quiere hacerse con el liderato dentro del grupo A. Y seguramente será la prueba más complicada que tengan. ¿Cuándo juega México femenil versus Colombia? Este duelo se disputa el viernes 6 de septiembre como parte de la jornada 3 dentro del Mundial Sub-20. Un encuentro correspondiente al grupo A. ¿A qué hora juega México femenil versus Colombia? México femenil versus Colombia de la jornada 3 dentro del Mundial Sub-20 en el grupo A se disputa en punto de las 16 horas. Un duelo que tiene cita en la cancha de la estadio de fútbol Atanasio Girardot, complejo urbanístico y villa olímpica ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia. ¿Qué canal de TV pasa México femenil versus Colombia? Este duelo entre las aztecas y cafetaleras podrá verse a través de la televisión abierta gracias a Televisa Deportes. Mismo que lo transmitirá en el Canal 9. En tanto que dentro de la televisión de paga tendrá salida gracias a la cadena 2DN. Mientras que por la vía streaming estará disponible en VIX Premium, plataforma que tiene el turno en su totalidad. La selección mexicana va por el paso a la siguiente ronda de los octavos de final. El cuadro del tricolor llega a este tercer duelo luego de un empate ante Camerún y una victoria contra Australia. Sin embargo, el cierre será complicado ante las anfitrionas para poder...